¡Hola a todos! Bienvenidos a OpenShip Commons en vivo. Hoy tenemos dos invitados de lujo. Hoy tenemos aquí a Auri Muñoz, que es ingeniera de software del equipo de Springwood, que también trabaja con Quarkus y con quien he tenido el gusto de poder trabajar en el equipo de Migration Toolkit for Applications. Nos ha ayudado mucho. Gracias, Auri. Bienvenida. Y Alex Soto, que es director de Developer Experience, que también trabaja con Quarkus. Y hoy vamos a hablar de Quarkus. Así que, Alex, cuéntanos qué nos quieres enseñar hoy. Pues muchas gracias por la introducción. Y sí, hoy vamos a ver un poco de Quarkus. Desde un punto de vista de desarrolladores, por qué debemos empezar a adoptar Quarkus. Y lo primero que quiero explicar es que si veis toda la web de Quarkus, veréis que todo el rato hablamos de Supersonic, Superamic, Java. Y simplemente comentaros que decimos que es Supersonic porque puedes arrancar una aplicación Java Enterprise en milisegundos. Sí, sí, he dicho milisegundos, no segundos. Y es Supersonic porque consumimos muy poca memoria. Entonces, no estamos hablando de alrededor de 40, 50 megas. Muy, muy poco. Pero lo vamos a ver ahora mismo porque lo que queremos es enseñaros cómo funciona Quarkus y no simplemente ir pasando slides. Tengo aquí mi aplicación de Quarkus ya desplegada, para no perder tiempo en desplegarla. Y podéis ver aquí varias cosas. El primero es que simplemente consume 26 megas, ¿vale? Es verdad que esto es un Hello World, es decir, es una aplicación muy pequeña. Alex, ¿y es una aplicación Java solo 26 megas? Solo 26 megas, sí. Es una aplicación Java Enterprise. Ahora veremos el código, os lo enseñaré, veréis que utiliza en este caso el Jack's Arise, y simplemente 26 megas. Y lo que quiero que veáis, que aún es quizá seguramente más importante, es que aquí hay el Started in 32 milliseconds, ¿vale? O sea, arranca en 32 milisegundos. Es decir, lo que quiero que veáis es que es una aplicación que arranca en 32 milisegundos y simplemente está ocupando a 26 megas de RAM. Pero, a veces, quizá, nos dejamos llevar por esta funcionalidad de Quarkus, pero diríamos que tampoco no es, es la más visual, ¿vale? Pero tiene muchas más cosas que ayudan mucho más al desarrollador también a poder realizar sus tareas. Y esto es lo que vamos a ver ahora. Para empezar, tenemos esta web que es code.quarkus.io, que, bueno, podéis ver aquí el link, donde nos permite poder generar el primer, diríamos, nuestra aplicación, ¿no? Que podemos poder, por ejemplo, ponerle Commons, OpenShift, OpenShift Commons, ¿vale? Y luego, pues, le podemos escoger si Maven o Griddle, yo siempre escojo Maven porque es que ya soy muy mayor. Y luego ya, Griddle ya me quedaría muy lejos. Pero si tenéis menos edad que yo, pues, podéis probar con Griddle. Funciona igual, pero yo voy a usar Maven. Cuestiones de edad. Voy a usar Jack's Arrest. Voy a usar Jack's Arrest para poder hacer los endpoints y como al final queremos enseñaros qué bien que funciona. Quarkus con Kubernetes, pues voy a añadir unas extensiones, una que es la de Kubernetes y otra que es la de JIP, que básicamente lo que nos hace JIP es conseguir crear contenedores de forma dockerless, es decir, creamos contenedores Linux sin necesitar ningún dockerhost y la otra extensión que tenemos es Kubernetes que nos ayuda a poder desplegar aplicaciones Kubernetes en un clúster, ¿vale? Voy a generar la aplicación que la tengo aquí y ahora sí que ya voy aquí en el terminal. Vamos a hacer un TMP8. Vamos a mover OpenShift Commons aquí. Hago una ZIP. Y ahora ya directamente ya puedo abrir el editor. En mi caso, yo uso Visual Studio Code. Podéis usar el editor que queráis. Yo es que a mí me gusta Visual Studio Code. Alex, una pregunta. Has generado un ZIP que tiene el chasis para hacer tu aplicación, por decirlo así, con las dependencias que tú has querido incluir, ¿no? Y ahora lo vas a editar. Sí, ahora lo voy a editar. Sí, editar o enseñar, sí, para que veáis cómo es y introduciros a un concepto que es el Developer Live Mode o Dev Mode o Live Mode Development. Todo el mundo le dice un nombre diferente, pero es igual. Yo le dije, podemos dejarle Get Mode, ¿vale? El modo de desarrollo. Lo primero que quiero que veáis es que este es el ejemplo que hemos desplegado anteriormente y, pues, como os he comentado antes, no os estoy mintiendo. Es una aplicación que utiliza Jacksonrise, es decir, Java Enterprise, no usan nada propietario de Quarkus y simplemente arranca en, pues, el de milisegundos usando muy poca mano. ¿Vale? O sea, veis que realmente la aplicación que habéis visto desplegada es esta. Sencilla, pero ya habéis visto que los recursos que necesitas son muy pequeños. Luego, vamos a ver esta aplicación cómo funciona. Voy a abrir. Y ahora lo que voy a arrancar es Quarkus en modo Dev Mode, ¿vale? Este modo lo que hace es que nos introduce un concepto que los usuarios de JavaScript ya conocen, que es el hecho de poder cambiar nuestro código en nuestro ID, ¿vale? Nuestro editor, cambiamos el código y automáticamente este cambio se ve reflejado en el proyecto que tenemos desplegado. Pero seguramente en JavaScript está, la gente que va de JavaScript o ha desarrollado en JavaScript, lo ha usado muchas veces, pero en Java es algo que no estamos acostumbrados. Normalmente en Java lo que hacemos es, pues, no sé, tener nuestro JAR desplegado, ¿no? Java minus JAR en nuestra aplicación. Luego, uy, hay un bug, pero vine a ver si lo arreglo o no. Voy al código, modifico el código, grabo, paro el JAR que había arrancado, hago un Mave and Clean Package. Luego hago otro Java minus JAR, miro si funciona o no. Si no funciona, pues vuelvo a hacer lo mismo. Hago los cambios, Mave and Clean Install, ¿no? Etcétera. O sea que ahora mismo, si tú quisieras hacer, normalmente en Java, cuando tú estás, o Java, cuando tú estás editando el código, tienes que guardar, compilar, volver a lanzar, comprobar, etcétera, ¿no? Y lo que me estás diciendo es que ahora tú editas el código, lo guardas y ya está. Sí, mira, lo podemos ver rápido. Mira, aquí hay el localhost. Esta es la aplicación, ¿no?, que hemos hecho. Sí. Si lo escribo bien. La L. Aquí. Podemos ver que hace localhost hello y devuelve hello, ¿no? Y ahora, ¿qué pasa si yo quiero ir aquí? O sea, ahora mismo tienes un endpoint que devuelve hello todo con esto. Sí, sí, ahora aquí estoy en el localhost. Sí, 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 en el localhost. Y lo que pasa es que ahora aquí cambio y pongo hola, ¿no? Yo he cambiado mi código, mi punto Java, lo he grabado, no he hecho nada más. Y ahora cuando vuelvo call, pues podemos ver que devuelve hola. Yo en ningún momento he parado el proceso, he volvido a compilar, etcétera, ¿no? Si no he hecho un call, ahora tengo hola. Lo que es muy gracioso de ver es, por ejemplo, si hago un error de compilaje, ¿no? Si hago un return hola, escribo un error de compilaje, y ahora el equipo que llega es de un call, vemos que nos lanza una excepción que nos dice un compilation error, o compilation fail, un close string literal, y nos dice que nos falta cerrar el literal de string, ¿no? Es decir, realmente el código se está compilando, pero se está, digamos, ejecutando todo en la parte servidora, por lo tanto, si hacemos un error de compilación y no nos damos cuenta, al final lo que se va a dar cuenta es cuando lo vamos a usar, ¿no? Ahora, evidentemente, puedo cambiar aquí, puedo cambiar con la hoja, y evidentemente ahora que podemos ver que devuelve a la hoja, y en ningún caso yo estoy cambiando nada. También comentaros que este LiveMove Reloading funciona muy bien, digamos, en todo el ecosistema de cuerpos. Si queréis ver un ejemplo un poco más complejo, podemos usar lo que es el ConfigProperty. ConfigProperty es una extensión de MicroProfile Aspect que nos ayuda para configurar nuestra habitación. Y vamos a poner, por ejemplo, también que se llama greeting.message, ¿no? Podemos decirle, y ponemos aquí streammessage. Y ahora lo que quiero es devolver este message, o sea, fijaos que ahora ya estoy cambiando varias cosas, ¿no? Ya no es cambiar el stream. Y aparte que voy a ir aquí en el Application Properties, que es el fichero donde se configura en nuestra aplicación. Le puedo poner aquí greeting.message igual a donju. Se acabó. Es decir, yo ahora he cambiado un fichero a application.coveries, también he cambiado un código, y ahora me voy aquí a Google, y pon bonjour. ¿Vale? Sin tener que recombilar nada, y nada, sin ver si no funciona, ¿vale? Vosotros vais desarrollando, y vais haciendo calls o lo que queráis. Incluso podéis devagar, porque si os fijáis, y esto es importante ver, si os fijáis, cuando yo he arrancado aquí, a ver si lo veo. Llego a ver, bueno, igual no lo veo. Ahí, sí, arriba de Quarkus, del Banner. Sí, correcto. Fijaos que también arranca, gracias, ahora también abre el puerto 5005, que es el puerto por defecto para poder devagar en remoto. Es decir, podríamos devagar sin ningún problema nuestra aplicación, sin tenerla que reiniciar en ningún sitio. Quiere decir que podemos ir haciendo cambios en nuestro código mientras divulgamos. Y luego podríamos divulgar, cambiar código, y todos los resultados siempre se van viendo en tiempo real. ¿Vale? Es una cosa que realmente ayuda mucho a los desarrolladores. Entonces, lo otro que quiero enseñaros ya, antes de dejar paso ahora, es de que también unas cosas que permite muy fácilmente a Quarkus, es crear un contenedor RIMOX y desplegarlo a Kubernetes. En este caso, tengo aquí Cluster, en este caso, creo que está en Estados Unidos, es en Google, sí, es en Google, perfecto. Seguido que es en Amazon, recordemos que ayer cayó, y bueno, en el primer medio de una demo, y fue un poco catastrófico. Pues, les mandamos un abrazo a los de Amazon, que todos lo pasamos mal cuando se nos cae el servicio en producción. Y así que, un abrazo para los amigos de Amazon. Sí, pero ayer me cogió justo en medio de la demo, y todo dejó de funcionar, y... Pero bueno, cosas que pasan, cosas del directo, pero hoy he cogido Google Quarkus, si acaso. Ahora lo que estás haciendo es para desplegar esta aplicación que nos has enseñado de prueba en un contenedor. Sí. En Kubernetes. Yo simplemente le voy a... Antes he añadido la extensión de JIP para poder crear el contenedor, y luego la extensión de Kubernetes para desplegar. Y bueno, aquí tenemos... Esto no lo voy a usar para nada. Vamos a usar Quarkus como registro, ¿vale? Este es el registro, y aquí el grupo es Lord of the Jazz, porque es mi grupo ID. Y luego, si os fijáis, no voy a añadir nada más, porque la versión la va a coger de aquí, y el artifact ID le va a coger. Luego, lo que tengo que hacer antes de nada es ir a mi Quai, que es este... Repositorio, es como si fuera el Docker Hub. Creo el repositorio, lo creo public, porque por defecto lo crea private en Quai. Luego lo hago público. Vale, ahora ya tengo aquí mi repositorio. Este es el grupo ID, este es el artifact ID. Y luego simplemente tengo que ir aquí, y voy a hacer un... Maybe it's new man... Upper, clean, compile... No, clean, no, clean package, clean package, minus D, Skype test, esto que no queremos usar como para mis test, y hago un lineado este flag. Quarkus.quibonites.deploy igual a true, que lo que estoy haciendo simplemente es decirle, Mira, yo lo que quiero es que me hagas un... Que cumplies mi aplicación, me hagas un contenedor, me hagas un push al repositorio, al repositorio de contenedores, y me despliegas la aplicación. Yo le añado, veremos que lo va bastante rápido. Lo está compilando, está haciendo el JAR, y veremos que en breve, ahora mismo lo que está empezando a hacer es la imagen del contenedor Docker, bueno, el contenedor Linux. Claro, aquí lo está creando todo, está generando los en tu points, etcétera. En breve empezará a hacer el push. Lo que pasa es que las imágenes necesitas ocupan muy poco espacio, unos 70 aneras, no nos darda nada hacer el push. Vale, podemos ver aquí que el push ya ha pasado, aquí, y finalmente ha hecho un deploy al Kubernetes Server. Luego, si lo queréis ver, aquí podemos hacer un refresh, y si voy aquí a touch, podemos ver que ya unos segundos, hace unos pocos segundos, se ha hecho un push de mi contenedor, y evidentemente se voy a... Esto, Alex, esto yo entiendo que tiene un desarrollador de Java, ¿no? No. Tú tienes que, te dicen, mira, tienes que desplegar una aplicación, tienes que tener un contenedor, tienes que crear una imagen, tienes que... O sea, todas esas fases de creación de imagen, que si me busco una imagen, que si le añado el Java, que si luego le pongo el servidor de aplicaciones que quiero, que si le meto el código, que si lo tengo que compilar, tengo que generar la imagen compilada, tengo que volver a desplegarla, tengo que añadirla a Kubernetes, tengo que desplegarla en Kubernetes, tengo que crear las rutas... O sea, todos esos pasos los hemos hecho de un solo golpe dentro del mismo código de la aplicación, ahora mismo, ¿no? Sí, sí. Simplemente teniendo las dos extensiones puestas y poniendo este flag de aquí, ya lo ha generado todo. Esto para cualquier desarrollador que actualmente esté teniendo que generarse sus propias imágenes, que esté teniendo que irse a Kubernetes, que tiene que... Que pongo la imagen aquí, que luego me la bajo, que la instancia... O sea, esto es tremendo, porque es relativísimo. Fíjate que aquí ha generado el port, podríamos ver los deployments. Además, lo tienes todo en el mismo sitio, en tu repositorio Git, todo juntito ahí, como... Maravilloso. Incluso de crear el services. Y si alguien se pregunta qué YAMEL usa para desplegar esta aplicación, si vamos a dar... Y ahora te genera el Kubernetes JSON o Kubernetes YAMEL, el ya te crea aquí, esto es, podemos ver aquí, es el YAMEL que él automáticamente ha aplicado, ¿vale? Fijaos que aquí, este es el continuador que hemos creado. Bueno, comentaros que si queréis modificar este YAMEL, no es necesario hacerlo manualmente, hay dos opciones. La primera es, en el application.properties, podéis usar, por ejemplo, quarkus.humanities. Y fijaos que, por ejemplo, te dice, si quieres poner anotaciones, config maps, mbars, mapping secrets, si queréis poner unos servicios, etc. El host, etc. O sea, aquí hay todo para poder configurar el fichero YAMEL que va a crear, o el fichero YAMEL de Kubernetes, y si no queréis configurarlo aquí, lo que también podéis hacer es crear un, en el directorio source main Kubernetes, poner allí unos YAMELs, y luego lo que hace quarkus es automáticamente coge el Kubernetes YAMEL que ha generado, y las partes que nosotros hemos definido en los YAMELs de source main Kubernetes, los reemplaza con nuestros valores. Es decir, tenemos estas dos opciones para poder modificar el YAMEL por defecto que ya genera. Alex, verás, yo es que os reconozco. Hola, soy Miguel, soy sysadmin. Miguel, te queremos. No, ahora en serio. Soy más una persona de infraestructura que de desarrollo, aunque me gusta mucho el desarrollo, y siempre pienso en eso, en cómo recuperar algo para producción, qué voy a hacer en caso de que tenga un desastre. O sea, para mí esto es fantástico, porque tú me das un repositorio y lo tengo todo en el mismo repositorio, y tengo que regenerar una aplicación en otro entorno, en otro clúster, en otro momento, rápidamente, y lo que tengo es desplegar la aplicación y recuperar los datos. Porque está todo el estado de la aplicación en un único repositorio. Entonces, vamos, dicho desde un punto de vista de alguien de operaciones, de alguien que tiene que poner cosas en producción, esto a mí me suena fantástico. No sé si alguna vez te lo habían comentado, pero fantástico, sí. Sí, y fíjate que también, aquí comentas este tema de operaciones, fijaos que al tener, no simplemente tenerlo todo ya en un solo repositorio, sino que poder compilarlo a un binario nativo y simplemente usar 26 megas de memoria, implica que estamos aumentando la densidad de despliegue. Ahora mismo podemos desplegar muchas más aplicaciones en un mismo nodo que antes, porque tenemos más memoria, bueno, tenemos la misma memoria disponible, pero como consumimos menos memoria, implica que podemos desplegar más y más aplicaciones, es lo que se conoce como la densidad de despliegue. Desplegamos más aplicaciones en un mismo nodo. Sí, después de haber configurado tantas veces servidores de aplicaciones con el XMX y demás parámetros, a ver, ¿cuánto? Pues por lo menos 5 gigas. De repente, volver a hablar de megas, o sea, es que son varios niveles de memoria consumida para una aplicación menores. Estamos hablando de una reducción tremenda. De hecho, tenemos la misma aplicación que os he enseñado ahora, la tenemos también hecha en Spring Boot, por ejemplo. Tampoco quería ahora aquí... Creo que se llama... Bueno, si no es igual, tampoco no quiero ahora seguir tiempo con esto, porque debe estar en algún otro... En algún otro... Memespace que ahora no sé cuál es. Pero la misma aplicación diríamos que más o menos usa unos 200 y pico megas, en comparación en 25 megas, ¿no? O sea, que realmente... Y que seguimos hablando de megas, pero que son 10 veces más, ¿no? Es un orden de magnitud. Sí, sí, bueno. Pero... Claro. No. Sí, a mí me pasa bastante que cuando hablo con equipos de desarrollo que están trabajando con Spring me preguntan mucho por Quarkus. Oye, esto de Quarkus... Y normalmente son los que evalúan Quarkus y empiezan evaluándolo por los números de rendimiento y normalmente se quedan por la productividad, porque les resulta mucho más cómodo y más efectivo. Vamos a ver. Lo que me están comentando. Así que... No, pero... Oye, está fenomenal. Fenomenal. ¿Alguna cosilla más que nos quieras enseñar, Alex? Es la misma de Spring Boot. Bueno, de hecho, aún no ha arrancado, por tanto, aún no sabemos cuánto me voy a usar. Porque, claro, está con un poquito, ¿no? Arrancado, no había arrancado, veo. A ver si... Actualmente. ¿Alguien de Memoria Usage? Venga. Bueno, si no... A ver, ahora... Sí, ya está arrancando. Fíjate ahora... A ver si... Memoria... Ah, pero espera, a ver si... No, esta es la de cuartos. Un segundo. Venga. Tarda un poco en empezar a graficar. Sí. Empeza a tomar datos y... Pero bueno, salen estos valores. Mira, aquí está, mira. 317 en frente de 26. Esta es la misma aplicación. La misma aplicación. Está en Spring Boot, sí. Y el tiempo de arrancada, pues, está aquí puesto en 3,4 segundos. En frente de... Ahora... Alex, una pregunta. Si tú tuvieras que darle un consejo a alguien que va a empezar ahora con Quarkus y lleva muchos años trabajando con Java, ¿qué le dirías? Bueno, primero que piense que no deja de ser librerías que seguramente ya ha usado alguna vez en la vida. JudgeRest, CDI, Binvalidation, JPA. O sea, que no se va a enfrentar a algo directamente que sea propietario de Quarkus. Sí que hay una cosa propietaria de Quarkus que Aurea nos enseñará que ayuda muchísimo en el desarrollo de aplicaciones persistentes, ¿vale? Pero, en general, todos son especificaciones. Y, incluso, si quieres empezar a usar Quarkus y tienes un background muy importante de Spring Boot, no hay ningún problema. Porque en Quarkus hay unas extensiones que nos permiten usar las anotaciones de Spring Boot y luego, en tiempo de confilación, lo que hacemos es cambiar estas anotaciones por anotaciones de Quarkus. Es decir, tú eres como desarrollador. App usas Auto-Wired, REST Controller, no sé, anotaciones de Spring Boot, etcétera, ¿no? Y Value, etcétera. Y luego, nosotros en compilación, o Quarkus en compilación, pues cambia a estas anotaciones. O sea, que no tengáis miedo a enfrentaros a una aplicación de Quarkus como desarrollador, porque si tenéis background de Spring Boot, podéis seguir usando las mismas anotaciones. Y, si no, si tenéis otro background, tipo que ya habéis usado Wildfly, o Glassfish, o cualquier servidor Java I o Jakarta I, pues también funciona sin ningún problema. Y, sin más, os paso a Auri, porque ahora veréis una cosa. Que veréis cómo el Labrador funciona cuando empezamos a desarrollar aplicaciones persistentes. Así que, Auri, te dejo compartir pantalla. Vale, gracias, Alex. Hola, Auri. Hola, hola a todos. Bien, bien, bien. Dinos un poquito, ¿qué nos vas a contar? Pues, sí. A ver, yo había preparado una pequeña demo usando el sitio que os ha enseñado Alex, codequarkus.io, donde vamos a generar una aplicación pequeñita que se va a conectar a una base de datos para insertar un elemento y leerlo, ¿vale? Porque la aplicación que nos ha enseñado Alex está muy bien, pero todos sabemos que, en general, la vida real demanda un poquito más. Entonces, bueno, pues sin más, creo que veis mi pantalla, ¿no? Si nadie dice lo contrario, entiendo que sí. Vale. Pues, además que también quería añadir una cosa que, para empezar con Quarkus, una cosa que está súper bien son las guías que podéis encontrar en el sitio web. Aquí tenéis un apartado guías y tenéis una guía hecha para cada una de las extensiones, que ayuda mucho a un primer aterrizaje y para un primer uso. Así que os aconsejo que vayáis a echar un vistazo. Vayáis con mi productividad de mañana, Auri. Mañana me voy a ir con las guías de Quarkus. Bueno, entonces, yo voy a generar un proyecto que, igual, nos va a exponer un endpoint res usando JAX-RES, el estándar, ¿vale? Selecciono aquí las extensiones. También voy a usar Ivernate ORM con Panache, que ahora os cuento un poquito más. Y vamos a tener una base de datos MariaDB y una última extensión, SmallRai OpenAPI para conectarnos al Swagger. Genero mi aplicación, me lo baja en forma de zip. Eso me ha generado, pues eso, un pequeño proyectito con unas clases base, que lo tengo en descargas. Me lo voy a copiar aquí, en demos. Hago un zip. ¿Vale? Y ahora me posiciono y abro mi editor favorito, que en mi caso es IntelliJ. Y vamos a ver, esta demo es con Ivernate ORM Panache, que es una capa por encima, digamos, de Ivernate ORM, que como sabéis, imagino, todos los que estéis en el mundo de desarrollo Java Enterprise, es la implementación JPA de facto. Y el añadirle ese subtítulo de Companache nos va a simplificar un montón el acceso a bases de datos. Ahora veréis. Vale, pues tengo aquí mi IDE, se está cargando. Tengo un proyecto Maven clásico. Yo también he usado Maven, no lo he remarcado, pero también soy mayor como Alex. Entonces, bueno, pues tenemos el típico proyecto Maven con una clase Tours, que ahora la voy a renombrar, y mi Application Properties, un POM con todas esas extensiones que he ido seleccionando, además del Quarkus Maven Plugin, que es el que va a hacer toda la magia Quarkus. Entonces, empiezo, vamos a crear una clase aquí, Developer, que va a ser nuestra Entity, a la cual voy a anotar con Entity, y le voy a decir, para tener las facilidades de Panache, que extiende la clase Panache Entity. Además, voy a tener una columna con el nombre del Developer, y en principio nada más ahora. Ahora me vengo aquí, voy a renombrar este Resource para que sea el Endpoint de mi Entity Developer. Lo renombro, ok. Me dice esto porque, fijaos que me ha generado además una clase de test y una Native Developer Resource IT, para que no tengáis excusa luego de que no podéis hacer test. Os damos una clase hecha. Los test siempre, siempre, que no nos falten. Siempre, para luego hacer el skip test que hemos visto. Bueno, pues... Bueno, pero oye, cuando estamos haciendo un prototipo, los skip test... Efectivamente. Eso sí, antes de la producción, tiene que estar el test, pero para el prototipo, oye, así sea prototipo rápido. O simplemente que muchas veces los test puede que los lance un Jenkins en otra máquina más potente o tal. Tú vas a estar desarrollando en modo desarrollo, como nos enseñó Alex. Entonces, bueno. Vale, pues este método me va a devolver una lista de Developers. Vale, aquí importo mi clase, lo voy a renombrar también, Developers. Y fijaos lo que hago. Simplemente, aquí, usando panache, puedo acceder al método listAll a partir del nombre de la clase Developer. Con esto ya estaría. Y con eso listaría todas las entradas de los nombres de los Developers dentro de la base de datos. Dentro de la base de datos, efectivamente. Es decir, que en menos de cinco minutos, desde cero, te has creado el chasis entero en Quarkusio, te lo has descargado, lo has abierto, tenías ya todo configurado, el POM, las clases y todo, todos los objetos, o sea, todo lo que ibas a consumir, todos los artefactos que ibas a consumir. Y te has hecho una aplicación que accede a una base de datos y recupera los datos de la base de datos y te los lista. Efectivamente. Ahora solo me falta una cosa, que es configurar la conexión a la base de datos, que eso no lo he hecho, ¿vale? Para esto, en el fichero Application Properties, tengo estas properties de Quarkusio que sirven justamente para eso. Yo ahora estoy trabajando en local y lo que he hecho es lanzar una base de datos en mi localhost en el puerto 3306, María Database, ¿vale? Que, uy, he tenido un error por ahí de Intel y digo, la tengo aquí. Aquí está mi base de datos lanzada, ¿vale? Entonces, simplemente yo configuro la manera de conectarse, me voy aquí a un terminal, lanzo mi aplicación, esto debería haberlo hecho antes, lanzo mi aplicación en modo desarrollo, desarrollo, lo que nos explicaba Alex, para poder ir modificando el código y teniendo el feedback directamente sin tener que relanzarlo todo, sino que estoy en modo desarrollo. Y una vez que termine todo, pues a lo mejor ya lanzo los test más exhaustivamente, etc. ¿Veis el puerto? Uy, va. Vaya. Ah, me he cogido una mala extensión, es la Maríada, tal vez. Hemos cogido la que… La Postgres, la que siempre cojo, pues ha debido ser por inercia, sí. Yo soy de Postgres, ha sido mi influjo, era… Mira, mira, no he hecho nada, ¿eh? No he hecho nada y lo está… He cambiado, me ha venido bien, porque mirad que he cambiado hasta una extensión en el POM y no he tenido ni que reiniciar. Quarkus está escaneando el file system en permanencia y ha detectado que ha habido un cambio y me lo ha relanzado y esta vez sí, la aplicación sí que arranca, ¿vale? Ahora en el puerto 8080, en mi localhost… ¿Cuál era el path? Eso no me acuerdo si lo he cambiado. Ah, he puesto este. Pues vamos a poner developer. Aquí, en el path developer, debería salirme… Ahora, y lo has vuelto a cambiar, no tienes que hacer nada. Nada. Y ahora, con acceder ahí, te sacaría la lista de… Claro, lo que pasa es que no tengo nada en base de datos, ¿vale? Ajá. Vamos a conectarnos al Swagger para… Aquí, para lanzar una… Uy, ¿qué ha pasado? Que Google se ha metido por medio. ¿Qué está mal, no? No, está claro. ¿Veis? Aquí tengo mi método expuesto y vamos a probarlo. Vamos a decirle… ¿Por qué no puedo editar esto? ¿Dónde te falta el post? Solo has dicho el get. Ah, claro. Eso es. Vale, gracias. Vale, venga, pues entonces vamos a añadir un método… ¿Post? Que va a ser post, que me va a servir para crear un developer, que va a ser… Este va a consumir application JSON y va a ser… Me va a devolver una response… Insert developer dev… Ahora sí me lo va a proponer. Vale. Y voy a decirle que vía developer me haga un persist de la entity que recibe. Vale. Y por último, return response… Ok. Si todo ha ido bien, claro… Vale, ahora sí. Si ahora accedo al… Al swagger… De nuevo, has hecho un cambio en el código. Has añadido el método post, ¿no? Y ahora, sin tocar nada… O sea, aquí, mamás sin manos… Sin tocar nada… El método get y el método post, los dos ahí disponibles. Inmediatamente, además… Sí… Claro, es lo que… Esto, en realidad, seamos honestos, no es súper mágico. O sea, en realidad, Quarkus lo que está haciendo por debajo es relanzar todo. Cuando detecta que ha habido un cambio, lo que hace es parar, recompila y relanza. ¿Qué ocurre? Que lo hace tan rápido que prácticamente al ojo humano es inapreciable. Yo le di una pega muy grande. Ahora, ¿de dónde sacas el rato para ir a por el café? ¿Verdad? Antes venías a compilar y… Se te fija por el café, lo ponías encima de lo que no lo ponías a compilar y entonces… Claro… Vale, pues, vamos a crear un developer. Aquí… Quita eso… Bueno… Conmigo… Execute… Acabas de introducir un… O sea, he lanzado una query con el dato name, ¿vale? Y he hecho una llamada al endpoint developer con un get… Con un post, perdón. Vale, ¿qué ocurre? Tenemos aquí un error, pero que es bastante explícito. Me dice que no tiene una transacción activa y me aconseja añadir esta anotación al método. Efectivamente, pues, yo voy a añadirlo a nivel del resource. Añadimos, no toco nada, no reinicio. Vuelvo aquí y vamos a volver a intentarlo. Y ahora sí. En teoría me lo ha creado. Si venimos aquí… Y me deja esto… Auri… Fíjate… He accedido y todas esas modificaciones las he hecho sin en ningún momento relanzar el servidor. Veis que aquí, si vemos, pues vemos los diferentes… Lo que pasa que como he puesto la consola así, no se aprecia bien. Pero… Hot Replace, cada vez que yo he hecho un cambio, ha habido un Hot Replace. Sí, pero que tarda 1,68 segundos. Bueno, en ese caso, porque luego va mejor, ¿eh? Cada vez va mejor. O sea que… Sí, yo la verdad que… Esto es una de las mejores cosas que tiene Quarkus. Solo por esto todo el mundo debería probarlo. Es impresionante. Pues una cosilla más, te pregunto a ti, Auri. Si tuvieras que comentarle a alguien que está empezando a programar, ¿vale? Por ejemplo, yo tengo una hijada que tiene 20 años, que acaba de terminar ahora los estudios y que ha estado pues con frameworks como, yo qué sé, Spring Boot o trabajando en JEE y le estoy contando cosas de Quarkus. ¿Tú qué le dirías? A ver, Olga, ¿qué le contarías a mi hijada Olga para que se animara a probar Quarkus? Pues, a ver, que Quarkus es un framework súper agradecido. Lo primero por lo rápido que es, ¿no? Y por el que tiene este modo desarrollador. Y luego, otra de las cosas mejores de Quarkus es que soporta los mejores estándares del mercado. Es decir, que cuando tienes conocimiento en una librería la vas a poder seguir usando en Quarkus. Para desembarcar y empezar a producir código, prácticamente no tienes que aprender nada específico. Es luego, a medida que vas a empezar a usarlo, que sí que vas a ir aprendiendo más cosas y sobre todo cosas ligadas a la compilación nativa y al hecho de que efectivamente hoy en día hemos pasado de tener las aplicaciones desplegadas en máquinas enormes dedicadas por completo a esa aplicación a tenerlas en cloud con una necesidad de una densidad mucho más alta porque eso se traduce en los costes que pagamos, etcétera. Entonces, pero eso viene más tarde. O sea, para un desarrollador puede empezar y desde el primer momento se va a sentir productivo usando Quarkus. Se va a sentir en casa, ¿no? Sí. O mejor. O mejor. En una casa reformada sin tener que pasar con la reformada. Eso es. Ok, bien. Una cosilla más. Estoy viendo que estamos trabajando, como ha enseñado Alex, y esto quizá Alex me lo puedes contar tú. Estoy viendo que trabajamos, o sea, que Quarkus y Kubernetes, Quarkus y contenedores, van bastante de la mano. ¿O me estoy equivocando? Sí, sí. De hecho, es así. O sea, vamos muy enfocados en que sea una aplicación, o sea, que sea un framework para realizar aplicaciones en Kubernetes, hechas en Java, porque aquí simplemente hemos hecho una breve introducción, pero hay muchísimas extensiones. Por ejemplo, hay una extensión que se llama Health Check, o Health, que lo que se encarga es de poder nosotros definir los Leibniz Proof y los Readiness Proof que tenemos, ¿vale? Es decir, los típicos Readiness Proof y un Leibniz Proof que tenemos en Kubernetes, saber si el pod está zombie o no, o saber si el pod tiene que estar aparcado o no. Esto es un Leibniz Proof y un Readiness Proof. Los podemos definir de forma programática usando anotaciones de una especificación, ¿no? Tenemos también integración con métricas, por ejemplo, con Prometheus. Si estás en Kubernetes, seguramente estés usando Prometheus como herramienta para monitoreo, pues también hay la extensión para integrarse allí. Micrometer, que sirve para todo el tema de Tracing, pues también hay la integración. Y bueno, es un fin de más extensiones que se integran muy bien con Kubernetes y con contenedores. Es decir, tenemos un framework que está basado en el lenguaje Java o Java, dependiendo en qué parte del Atlántico estés hablando, que además se integra bien con Kubernetes, que hace uso de todo lo que suele estar alrededor de Kubernetes como Prometheus, que te genera fácilmente las imágenes, que te accede a base de datos del tirón y que encima, si quieres empezar, te vas a la página web que nos habéis enseñado, te seleccionas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y te descargas tu chasis para empezar en minutos. Sí. Pues me parece que, como le decía Auri, que mañana mi productividad va a bajar un poco, voy a estar probando, voy a estar probando Quarkus. Sí, no solamente es esto, sino que también, por ejemplo, una de las grandes cosas que tiene Quarkus es que puede usarse en modo nativo, que es el que hemos visto en mi primera demo, donde veíamos que arrancaba en miles de segundos y dando muy poca memoria, o también en modo Java, sin ningún problema. Luego sí, tarda un segundo arrancar y usa unas 100 megas o algo así, ¿vale? Pero lo que quiero que veáis, que es muy importante, es que por defecto hay un cambio entre Springwood y Quarkus, y es que Springwood seguramente muchos de vosotros os suena el concepto de Fat Jar, donde Springwood pone todas las librerías dentro de un JAR. En nosotros, también en Quarkus funciona este modo, pero no es el de por defecto. Por defecto, crea un directorio LIT, donde pone todas las librerías y un fichero JAR donde hay nuestro código. Y alguna gente pregunta, ¿por qué este es el defecto? Si no es mucho más cómodo poder hacer un JAR que esté todo allí dentro. La razón es que, si pensamos cómo se crean los contenedores Linux, sabemos que tenemos el concepto de capas, ¿verdad? Que nosotros, cada vez que hacemos un app de un fichero, se crea una capa. Y estas capas se pueden reusar en el futuro. Luego, ¿qué pasa? Que normalmente nuestros proyectos, cuando estamos arreglando bugs, no en un inicio, pero ya más adelante, lo que hacemos es cambiar nuestro código, pero no cambiamos las librerías. Luego, la gran diferencia es que si estuviéramos en una estrategia Fat Jar, quiere decir que cada vez que nosotros arreglamos un bug, por ejemplo, cambiamos un if, por ejemplo, estaríamos generando una nueva capa de Docker con todo el JAR, 60, 80 megas, lo que sea. En cambio, como aquí lo tenemos separado, quiere decir que cuando hagamos un Docker Build, vamos a tener que la capa de librerías, como no la hemos cambiado, se va a reusar. De tal forma que lo único que estamos haciendo es crear capas pequeñitas con nuestros cambios de código, simplemente con nuestros cambios de código. Y esto implica una mayor velocidad de creación de contenedores y también un ahorro de espacio, diríamos, en disco o en nuestro repositorio. Y de tiempos y de transmisión y de todo, sí, sí, no, sí. Hay una cosa más, todo esto es, a ver, normalmente se da por hecho, pero quiero que quede claro, todo esto es open source, todo esto es código abierto y está disponible ahí. Sí, Apache version 2, que diríamos que es la más libre, en el sentido de que, en el caso de las licencias Apache, permiten poder usar el código sin ningún tipo de restricción. Y si alguien quisiera involucrarse más en profundidad con Quarkus y dedicarse a, pues eso, a cambiar, añadir, modificar, alterar, probar y demás, ¿dónde podría ir? ¿Algún recurso de comunidad? Sí, Google Groups. Ah, no, bueno, que todo el código está disponible en Github. Ya se puede echar un vistazo desde ahí. Luego hay un Google Groups también para developers. Está el Zulip Chat, donde está todo el equipo core de Quarkus, donde todo el mundo es bienvenido y puedes entrar ahí y hacer una pregunta. Y la verdad es que es bastante reactivo, o sea que responden muy rápido. Y no sé qué más, pues luego están los Quarkus Insights, los lunes... Y ahora en el Offensive Commons en vivo, que Dayan nos ha invitado a venir a contarlo y lo agradecemos mucho. Bueno, y luego que Quarkus es un framework que está abierto, es decir, que si tú como desarrollador o en tu equipo tenéis una necesidad concreta y no existe la extensión para ello, la puedes escribir y se integra perfectamente. Para eso sí que es verdad que hay que conocer y ir un poquito más allá. No el primer día, seguramente, pero... Hay que conocer al equipo y, claro. No, no al equipo, sino un poco la dinámica de... La dinámica, la gente. Entiendo. Bueno, como cualquier proyecto de software abierto, es decir, te tienes que involucrar, empiezas haciendo un pull request de un error en la documentación y terminas escribiéndote un módulo entero. Exactamente. Pues sabemos que te encantas, te encantas, te encantas y hasta donde llegues. Pues creo que esto es todo. Muchísimas gracias. ¿Alguna cosilla más que me queráis comentar antes de cerrar? No, que todo el mundo a usar Quarkus. Que todo el mundo a usar Quarkus. Pues, Alex, Auri, muchísimas gracias por venir con nosotros a OpenShip Commons, por contarnos más de Quarkus y creo que nuestros compañeros, amigos y usuarios y personas que, pues eso, en este caso hablan español, que para esto estamos haciendo estas sesiones de OpenShip Commons en vivo, van a disfrutar mucho de esta sesión y, de nuevo, gracias por codificación en vivo, debugging en vivo, lanzamiento en vivo, despliegue en vivo y todo. Un placer teneros aquí. Muchas gracias. Igualmente, gracias. 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 Gracias.